Dedicamos este número que dice así, mira, suéltala Hue, 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 hue Hue, 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 hue Y ahora, que llore, que llore, que llore esa guitarrita Y ahí en todo vuelve a ser como ayer Y ahí en todo vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Con tu amigo y yo Tema dedicado para el Gabo Madre mía De los Reyes y Sacralco Entonces, vamos a ver el día de su cumpleaños Y ahí en todo vuelve a ser como ayer Para sentir el comienzo de mi vida El comienzo de mi vida Y ahí en todo vuelve a ser como ayer Vuelve a ser como ayer Vuelve a ser como ayer Como aquellos en que yo vivía En la colonia argentina Y la madre mía Como aquel entonces Tan solo era un niño Y esa pobreza Que feliz yo era Vuelve a ser como ayer Para sentir el comienzo de mi vida Zapatrita y Zapalapa Hasta para famoso Marri Y su crío Julhuacán presente Como aquellos días en que yo vivía Con tu amigo y yo Hasta para colitas Hasta la anexo quinta sección de Querétaro Tan solo era un niño Y en ese lugar Y los guerreros de Tragua Que feliz yo era Para Zapatrita y Zapalapa Como ayer es para sentir el comienzo de mi vida Hasta para Yatzini Y Santiago Zamora Y Mauricio Saavedra Suéltala Y los carnalitos de la 21 El Borbo Su organización crisis Pedro Quim Lalo Jairo Irving Suéltala Viento Vuelve a ser Como ayer Viento Vuelve a ser Como ayer Como aquellos días En que yo vivía Junto a mi yo Y la madre mía Como aquel entonces Tan solo era un niño Y en esa pobreza Que feliz yo era Viento Vuelve a ser Como ayer Para sentir El comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Con el sabor Con el sabor del sonido Como Viento Como aquellos días Cuando yo vivía Aza para familia Telerino Mar Barrio San Juan Con Cuacán Vallejón del Mosquito Mira nada más Que pianito Aza para natalir El pentágono Eduardo Pineda Comandante Ella es Vérez Ella es Vérez Oh my God Suéltala Viento Vuelve a ser Como Viento Vuelve a ser Como Viento Vuelve a ser Como Para Pico En Canadá Pancho Loco Ceci Feo Lucas Pani Oscar Kiko Percho Darío Luis Pomblano Un niño Y en esa Y mi chamaco El Chore En que yo viví Con tu amigo Y yo Y la madre mía Se llamaba En entonces Tan solo era Un niño Y en esa pobreza En esa pobreza Y yo era Viento Para los angelitos El Chato Como Allí era Para sentir El comienzo De mi vida El comienzo De mi historia El comienzo De mi historia Viento Vuelve a ser Como Ayer Viento Vuelve a ser Como Ayer Como Aquellos Días Con Ritmo Y Sabor Simplemente Lo mejor Zafiro Y Mouse Como Ayer Tan solo Era Un niño Y en esa Pobreza Y yo era Viento Vuelve a ser Viento Vuelve a ser Para sentir El comienzo De mi vida El comienzo De mi historia Y ahora Y ahora Y ahora Hay nomás Sáltala papá Sáltala Sáltala papá Vuelve a ser El angelito En la madre En la madre mía Entonces Y los Crazy Los Crazy De esa Guaca La pobreza Que feliz Yo Esa Paradilla Y la familia RD Para sentir El comienzo De mi vida El comienzo De esa Historia En la madre mía Esa noche Con el sabor De sonido Conor En que yo vivía Hasta para toda la pandilla Rumbera Y la mamá Periá Que el reculhuacán Chessy Rodávila Rosendo Mónica Solo era un niño Evelyn Esa pobreza Que feliz Yo Esa pobreza Que feliz Yo Esa pobreza Nena de Culpo El comienzo El comienzo De mi Historia Que me explora Coquetos Coquetos Sáltala Coquetos Organizacion Brodes Mirada Organizacion Crazy Pequeños Mases Desde Satanita Y Zaguaca Vuelve a ser Como ayer Viento Vuelve a ser Como ayer Vuelve a ser Como ayer Ya llego La chaparrita Luisa El famoso Cristo Tan solo Era un niño Pero ese Cristo No es La pobreza De Zapalapa Y yo Era bien Este Cristo Es de Santa Julia Como ayer Para sentir El comienzo De mi Vida El comienzo De mi Historia Cétera Cétera Vaya 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 Sonido Fondor Vaya Ratón Blanquita Por Les García Y Quique Y El comienzo La familia García García Vuelve a ser Como ayer Pasa para David Pérez Vuelve a ser Como ayer Mañana es su cumpleaños Como aquellos días En que yo vivía Junto a mí Voy yo Y la madre mía En la madre mía Como ayer Entonces Tan solo Era un niño Y en esa pobreza Que feliz Yo era Pasa Vuelve a ser Como ayer Y Alifrez Y Toby Mix El comienzo De mi Historia Vaya Vaya Salsa Manosita La fuerza Letra De Santana Y Zilapuaca Nalo Chucho Y La pequeña Rebe Ay Deciré Tienes otro cachito Deciré Golosa Que llore ese piano Que llore Ese piano Ese piano Ah Estamos perdiendo A Lady Estamos perdiendo A Lady Se está llenando La Viento Vuelve a ser Como ayer Viento Vuelve a ser Como ayer Como aquellos días En que yo vivía Junto a mí Mojío Y la madre mía Como aquel entonces Tan solo Era un niño Tan solo Era un niño Que feliz Yo Vuelve a ser Como ayer Para Piojito Somos los que ya Nunca te volvimos A hablar Conor Somos los Cajos De Tlacu Oscar de Tlacuaya Oscar de Tlacuaya Por ña Tlacuaya ¡Gracias!